de la ciudad de México. Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la tercera entrega de noticias. Iniciamos con los titulares. Presidente Lenín Moreno agradeció a Rafael Correa por las transformaciones de esta última década. Plataforma Geosalud permite a los ciudadanos localizar cualquier establecimiento de la red integral de salud. Alcaldes y alcaldesas participaron de un taller organizado por la Secretaría Técnica de Drogas y en lo internacional, Ucrania fija hoja de ruta para entrar en la OTAN. Empezamos con las noticias. Esta mañana el presidente de la República, Lenín Moreno, realizó el habitual cambio de guardia en el Palacio Presidencial. El acto contó con una multitudinaria asistencia de ciudadanos. Como cada lunes, la Plaza Grande fue el escenario del tradicional cambio de guardia. Ciudadanos ecuatorianos y turistas disfrutaron de este acto cívico que contó con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, del vicepresidente Jorge Glass y de otras autoridades de Estado. Los granaderos de Tarqui entregaron la guardia del Palacio Presidencial y recordaron a los héroes de la patria y la altísima responsabilidad de proteger el Palacio de Gobierno y el presidente de la República. Los granaderos que lucharon y vencieron el 27 de febrero de 1829 en las llanuras del portete de Tarqui. El presidente Lenín Moreno aprovechó la ceremonia de cambio de guardia en Carondelet para enviar un saludo y buenos deseos al exmandatario Rafael Correa, quien este lunes viaja a Bélgica para radicarse allá con su familia. Quiero aprovechar este final del instante cívico para decir desde aquí, a nombre del pueblo ecuatoriano, Rafael, que tengas un buen viaje, que Dios te bendiga y que bendiga a toda tu familia. Gracias a nombre del pueblo ecuatoriano por todos los logros de esta década, principalmente en beneficio de los más pobres y desprotegidos. La revolución continúa, la revolución sigue adelante. Por su parte, Rafael Correa también se despidió de sus seguidores en la red social Twitter. Llegó el día, patria querida. Debo partir. Dejamos un país transformado, pero aún en proceso. Lo sembrado es tanto y tan profundo que no debemos temer por lo efímero que se llevará el viento. Nada de lo mediocre y desleal permanecerá. El país ya conoció lo grande, lo correcto, lo bien hecho. El país tiene hoy memoria e inteligencia colectiva. Hasta la victoria siempre, escribió el exmandatario y líder de la revolución ciudadana, Rafael Correa. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Después del cambio de guardia, el presidente de la República, Lenín Moreno, la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, y representantes del sector artesanal, mantuvieron una reunión en el Palacio de Carondelet. El jefe de Estado se comprometió con el gremio en brindar toda la colaboración gubernamental para el crecimiento y desarrollo de los artesanos. Por su parte, la ministra de Industrias, Eva García, presentó al primer mandatario la Ley Orgánica de Desarrollo Artesanal, la cual recoge las perspectivas de los miembros de este sector. Es recordarles a los ciudadanos ecuatorianos que en Ecuador hay más de un millón de artesanos. El nombre realmente evoca el artesano, el arte honesto, el arte dedicado a complementar la obra de Dios, siempre tendrán nuestro respeto, nuestro cariño. Recordemos, además, que ustedes representan entre el 2 y el 3 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Es un aporte importantísimo al Ecuador. Por eso queremos darles todo el apoyo para que puedan promocionar sus productos, para que puedan capacitar, desarrollar destrezas, capacidades, habilidades, que son lo que realmente es los elementos con los que se construye ese quehacer de colores, formas, aromas, sabores, en los cuales se pone, como tú bien lo dices, fundamentalmente, el corazón. Estamos en este evento juntos, sector público y sector artesanal, haciendo la entrega de un proyecto de ley que encierra los sueños de miles de artesanos a nivel nacional, que esperanzados en la unificación del marco normativo e institucional, vislumbran un sector artesanal emprendedor, productivo, exportador y generador de desarrollo para el país. Este proyecto de ley constituye, sin lugar a duda, un hito histórico para el país, en el que convergen los intereses de todo el sector artesanal con el único propósito de construir una sociedad más justa y equitativa. Estamos seguros que con esta nueva ley será uno de los ámbitos más dinámicos de la economía, generador de divisas, fuentes de empleo y, sobre todo, de revalorización de la identidad de nuestro amado país. El presidente de la Junta Artesanal, Luis Kishpi, solicitó al primer mandatario reforzar algunos aspectos del sector artesanal, mientras que Luis Nieto, presidente de la Federación de la Cámara de Artesanos, hizo la entrega de un presente al jefe de Estado. Pensamos en exportación con la apertura del mercado europeo y el natural, que es nuestro, en Estados Unidos. Digo nuestro porque hacia allá hemos estado señalando. La formación y titulación artesanal es parte importantísima. A través de los centros de formación artesanal, cada año se integra a través de un currículo, de una base que a través de estos centros se ha implementado. Eso va a ser importantísimo, la preparación de la mano de obra calificada. Estos son los centros de formación artesanal que existen en todo el país, señor presidente. Y eso nos da a nosotros, a las personas que no tienen los recursos económicos necesarios para poder prepararse en la artesanía. La capacitación parte fundamental también. Aquellos compañeros, solo un ejemplo, que trabajaron en el proyecto Coca-Cola sin creer, ha dado la oportunidad a más de cinco mil ciudadanos que vayan primero titulándose y a más de eso se han ido profesionalizando en nuevas especialidades y fundamentalmente en la construcción. La socialización que hemos venido realizando en todo el país de hace más de tres años hace entonces que esto sea una verdadera, una realidad con la apertura que usted, señor presidente, nos ha dado. Somos un millón quinientos mil talleres artesanales, somos del veintidós punto cinco de la población económicamente activa. Y el día de hoy, compañero presidente, al nombre de la clase artesanal, permítame entregarle lo más sagrado que tenemos nosotros, nuestras manos hábiles y nuestra suma humana. Compañero presidente, reciba esto como mensaje de cordialidad y de todo nuestro sector artesanal. Felicitaciones, compañero. Vamos por la unidad de nuestro sector artesanal. Muchas gracias. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con los asambleístas de izquierda democrática Vilma Salgado y René Yandún en el marco del diálogo nacional convocado por el primer mandatario. Luego de la cita, los legisladores resaltaron el compromiso del jefe de Estado con la lucha contra la corrupción. Frente a los actos de corrupción que son evidentes, que se han presentado a nivel nacional, Izquierda Democrática propone pues dos normas fundamentales llamada el informante cívico que permite una delación y ser inimputable en el proceso quien delata y creemos que así podemos llegar a los peces gordos de la corrupción. Igualmente, en ese sentido, presentaremos la propuesta de gobierno de honestos, que igualmente es la muerte civil para los funcionarios de Estado. Hemos felicitado al presidente esta posibilidad del diálogo y también le hemos dicho que nosotros, como Izquierda Democrática, vamos a apoyar todos los proyectos que sean beneficiosos para el país. Esta ha sido una gran oportunidad para hablar con el señor presidente, especialmente en todo lo que concierne a gobernabilidad, a la institucionalidad, que es lo que nosotros necesitamos para que la estructura del Estado vaya fortaleciéndose. Y también hemos hablado sobre algo que es fundamental, el desarrollo estratégico para las fronteras, porque si nosotros queremos un país integral, indudablemente que la distribución de la riqueza o la distribución de los medios y de la economía nacional tiene que ser distribuida equitativamente y dando preferencia especialmente a las zonas fronterizas que en mucho tiempo ha sido abandonado. Este martes 11 de julio en Porto Viejo, provincia de Manaví, arranca el Diálogo Nacional Social Acuerdo por la Comunicación, liderado por la Secretaría Nacional de Comunicación, que busca fortalecer la democracia en una forma transparente y accesible para todos. Esta iniciativa impulsada por el presidente de la República, Lenín Moreno, desarrollará consensos alrededor de una comunicación libre, incluyente y participativa que fortalezca los espacios de participación ciudadana e impulsen políticas que contribuyan en la construcción de un país más justo y solidario. Las mesas de trabajo se habilitarán en ocho ciudades del país y girarán en torno a las temáticas, garantías y derechos de la comunicación, regulación y control, publicidad y producción nacional. Las mesas operarán en Porto Viejo, Tena, Loja, Cuenca, Salinas y Barra, Ambato y Quito, conforme a un cronograma que terminará en agosto. En el primer encuentro se realizará este martes 11 de julio de 2017 en Porto Viejo. En otro tema le contamos que los alcaldes y alcaldesas de la provincia del Guayas participaron hoy en un taller organizado por la Secretaría Técnica de Drogas con la finalidad de brindar herramientas para obtener una mejor gestión municipal. Con el objetivo de intercambiar información técnica y compartir experiencias, la Secretaría Técnica de Drogas, con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, OEA, mantuvo un taller con los representantes de los municipios del Guayas, provincia con mayor incidencia en la problemática del consumo de drogas, según el gobernador José Francisco Ceballos. Esta provincia, según datos del Ministerio de Salud Pública, tiene el 84% del consumo de la nación. El 57% de estos consumidores son chicos de 12 a 17 años. Vamos a aprovechar el intercambio de ideas, de estrategias, para trabajar por nuestro presente, por nuestro futuro, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. La alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, compartió la experiencia de la intervención realizada en su localidad que inició en el Cerro Las Cabras, un sector que era considerado como zona roja debido al expendio y consumo de drogas. Lo que nosotros tratamos de controlar que no existan los microtraficantes. En el momento que nosotros lo detectamos, hablo de nosotros como representante del municipio del Cantón Durán, la policía municipal lo que hace es contactarse con la Policía Nacional y tratar de ahuyentar a estas personas que venden la droga. Aparte de eso, hacemos operativos sorpresas a partir de las 12 y 1 de la mañana para que vigilar y darnos cuenta de cuál es la cantidad de jóvenes que están consumiendo drogas. Por su parte, la Edi Zúñiga, titular de la Secretaría Técnica de Drogas, aseguró que actualmente el país enfrenta la problemática de las drogas con una visión desde los derechos humanos. Hoy iniciamos el gran acuerdo nacional, el diálogo nacional para crear, fortalecer la política de prevención de drogas justamente desde aquí, desde Guayaquil. Pero también estamos trabajando en un proyecto de ley para que en el Ecuador se pueda extinguir el dominio de los bienes inmuebles de las personas sentenciadas por delitos de narcotráfico. Estos recursos servirán efectivamente para mejorar la prevención en los gobiernos locales. Este taller contará con una segunda jornada en la ciudad de Quito este martes, donde se realizará un ejercicio similar. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 15 minutos, tiempo de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros. Al regresar tendremos más noticias del acontecer nacional. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página triple W punto viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de espacio promocional. Continuamos con más información. Con gran expectativa se presentó el portal GeoSalud, una plataforma que permite a los ciudadanos localizar cualquier establecimiento de la red integral de salud. Ahora la ciudadanía ya cuenta con un sistema de información que permite localizar cualquier establecimiento de la red integral de salud. Se trata de GeoSalud versión 3, una herramienta que permite visualizar datos generales de cada establecimiento con el fin de brindar información relevante para cualquier consulta. Una de las fortalezas de este sitio es garantizar el acceso, búsqueda, visualización y descarga de información de manera interactiva y en tiempo real, desde una computadora fija o cualquier dispositivo móvil. Además, ofrece una descripción de servicios y personal médico y es un sistema más amigable con el usuario. A través de esta plataforma se puede ingresar a la Gaceta Epidemiológica, a la sala de situación de emergencias y a la información estadística de producción de salud desde el año 2014 hasta la actualidad. GeoSalud trabajará activamente con el sistema ecuatoriano de información y será una herramienta útil para desastres y emergencias a nivel local y nacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Como parte de la inversión social que ejecuta el gobierno nacional a través de proyectos estratégicos como la refinería del Pacífico, cantones como Manta y Jaramijo ahora cuentan con agua potable. El acueducto multipropósito La Esperanza es parte de las obras preliminares de la refinería del Pacífico, cuyo propósito es dotar de agua a este megaproyecto durante las etapas de construcción y operación y a los cantones que integran su área de influencia como Manta, Montecristi y Jaramijo, sectores que han padecido de la falta de líquido vital por décadas. El total invertido en la construcción del acueducto asciende a más de 334 millones de dólares, cifra que para Bismarck Andrade, gerente de la refinería, evidencia el cumplimiento con las zonas de influencia. Y nosotros pues nos hemos comprometido como refinería del Pacífico a entregar agua a los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijo y contribuir de esa manera al buen vivir de toda la población. Durante la construcción del acueducto se generaron 1.512 plazas de trabajo. De esta cantidad, el 64% de mano de obra era manavita. En Manta, la población recibe 25.000 metros cúbicos al día de agua cruda, debido a la capacidad de procesamiento con la que cuenta la planta potabilizadora Colorado. Este proceso nos explica César Delgado, director técnico de la empresa pública Aguas de Manta. Gracias al acueducto de refinería del Pacífico, la planta potabilizadora Colorado ha podido incrementar su producción de agua potable. Adicionalmente, trabajamos en un proyecto paralelo que se denomina planta en el primer lote, ubicada en una zona alta de la ciudad de Manta. Esta planta podrá se hacer realidad, ya que el acueducto de refinería del Pacífico cumple con las condiciones técnicas, tanto de presión y caudal, para garantizar el agua cruda en este punto y así poder potabilizar. En el caso de Jaramijó, se está construyendo su planta potabilizadora. La fecha estimada para la culminación de la obra es en noviembre de este año. Sin embargo, la ciudadanía, quienes recibirán 7.200 metros cúbicos de agua al día, se encuentran con gran expectativa ante el bienestar que generará este proyecto. No tan solo yo me siento contento, se siente contento toda la ciudadanía de Jaramijó por esa acertada decisión de refinería del Pacífico de pactar con el municipio de Jaramijó para tener agua potable, ya que esto es vida, no tan solo para los jaramijenses, sino para los turistas que vengan a invertir en este hermoso cantón. Y me siento un ciudadano muy agradecido a través del cumplimiento de quienes hacen refinería del Pacífico por haber hecho una realidad, un sueño que durante décadas ha estado estancado como es el agua. El caudal total operativo del acueducto multipropósito La Esperanza es de 144.000 metros cúbicos al día, hecho que fue posible gracias a la inversión social que ejecuta el gobierno nacional a través de los proyectos estratégicos, como la refinería del Pacífico. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En una rueda de prensa, la Policía Nacional informó la apertura de 2.500 cupos para nuevos uniformados a nivel nacional. El Ministerio del Interior hace una invitación a los jóvenes ecuatorianos de entre 17 y 24 años a incorporarse a la Policía Nacional. En una rueda de prensa, el viceministro de Seguridad Interna, Andrés de la Vega, informó los detalles de este proceso, en el que se abrirán 2.500 cupos. Se van a reservar 200 cupos que están exclusivamente enfocados para ciudadanos de etnias originarias de la Amazonía. Hoy en día tenemos un aumento a 80 mujeres para poder ingresar a la Escuela Superior, es decir, para poder aspirar a ser oficiales de la Policía Nacional. Hasta el año pasado manteníamos una cifra de 50 hasta el proceso anterior. Y para policías en línea, para policías clase, hemos hecho un aumento a 510 cuando previamente era 300. Conforme a las nuevas disposiciones legales, los mejor puntuados se formarán como oficiales en la Escuela Superior Alberto Enríquez Gallo, mientras que el resto de calificados como aptos irán a las escuelas de formación de policías. La evaluación tendrá varias fases y cubrirá varios campos como el académico, psicológico, físico, de confianza y valoración médica. Las pruebas psicológicas, las pruebas socioeconómicas, las pruebas poligráficas y las pruebas psicológicas están hechos en parámetros porcentuales que nos permitan a nosotros evaluar en contexto a cada una de estas pruebas y que con ello nos garantizarán que tener una línea base que nos permita hacer el seguimiento de estos ecuatorianos en el futuro ya al interior de la Policía Nacional. La página web del Ministerio del Interior estará disponible a partir del lunes 17 de julio con cupos establecidos para todos los participantes. En esta plataforma se deben llenar los siguientes formularios, solicitud de admisión y acta de compromiso, declaración del historial personal del postulante y declaración final de acuerdo al formato de la web. Nos interesa que también los jóvenes de nuestro oriente participen en este proceso porque no tenemos oriundos de lugar y como tenemos la disposición de que nuestros policías prácticamente presten sus servicios en su lugar de residencia, eso es lo que el día de hoy se está tomando la decisión de tener un cupo aparte para que ellos puedan, de acuerdo a un perfil que se está generando aquí en el Ministerio del Interior, puedan ingresar. Quienes estén interesados en formar parte de la institución policial deben cumplir con los siguientes requisitos. Ser ecuatoriano de nacimiento, no ser menor de 17 años ni mayor de 24, poseer título de bachiller en ciencias, no haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador, no tener antecedentes penales y ser declarado apto en los exámenes durante el proceso de selección. Este mes la ciudad de Guayaquil celebra 482 años de fundación y para ello el Ministerio de Turismo organizó varias actividades que promocionarán los atractivos turísticos y gastronómicos del puerto principal. Resaltar las bondades turísticas y gastronómicas de Guayaquil es el principal objetivo de las diversas actividades que ha programado el Ministerio de Turismo para celebrar los 482 años de fundación de la ciudad. La celebración se inicia con la activación del concurso denominado Guayaquil Turístico, el mismo que tiene como objetivo promocionar al puerto principal como destino. Para participar se deberá publicar en la red social Facebook un video con duración máxima de un minuto o una fotografía y mostrar un punto turístico de la ciudad. El concurso se cierra el 17 de julio y la publicación con Más Me Gusta será la ganadora. El arte culinario también tendrá su espacio durante estas festividades con el concurso Sabor Guayaco, mediante el cual se busca posicionar la gastronomía de la ciudad. Los participantes deben presentar su mejor receta para preparar comida típica de Guayaquil y subir una fotografía a Facebook de su plato preparado. El Ministerio de Turismo busca posicionar a Guayaquil como destino no solo de negocios, sino también familiar. Además, la ejecución de estas actividades se enmarcan en el pilar de gestión turística de promoción y en los ejes de incrementar el turismo interno y atraer más visitantes extranjeros al país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 26 minutos. Hacemos un nuevo corte. Regresamos en un momento con el resumen de las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Hagamos minería responsable. Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. No dejes pasar esta oportunidad. Fin de espacio promocional. Ucrania fija su hoja de ruta para entrar en la OTAN, mientras que la marcha de los imanes llega a Bruselas. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. La integración en la OTAN es una de las prioridades de la política exterior de Ucrania. Así lo ha afirmado este lunes su presidente, Petro Poroshenko, al recibir al secretario general de la Alianza de Visita Oficial en el país. Una prioridad que, no obstante, deberá seguir una hoja de ruta. Antes de presentar la solicitud de adhesión, Kiet tendrá que aplicar un programa de reformas para alcanzar los estándares necesarios para su ingreso en la Alianza. La OTAN continuará apoyando a Ucrania con el propósito de estrechar sus relaciones para la implementación de las reformas y lograr los parámetros exigidos por la OTAN. El mensaje es que si Ucrania llega o no a ser miembro de la Alianza es algo que tienen que decidir ambas partes. Nadie más tiene derecho a vetar ese proceso. Stoltenberg también ha señalado que Rusia sigue con sus acciones agresivas contra Ucrania y que la OTAN y sus aliados continuarán apoyando a Kiev. Declaraciones que han sido contestadas por Rusia que niega dichos actos agresivos y asegura además que la adhesión de Ucrania no servirá para impulsar precisamente la estabilidad y la seguridad en Europa. Después de París y Berlín, la marcha de los imanes contra el terrorismo llega a Bruselas. Los 63 imanes recorren diferentes ciudades que han sido escenario de atentados terroristas. Rendimos homenaje a las víctimas y decimos no a la barbarie criminal. Nuestra religión, el Islam, no pertenece a esa minoría que nos toma por rehenes y recluta a nuestros jóvenes. Así que lo pagamos el doble. Estos imanes arriesgan sus vidas, decía el imán de Dransi. En la organización de la marcha participa el escritor e intelectual judío Mare Kalter. Sin embargo, en ella no participan las grandes asociaciones musulmanas de Francia. Creo que es una señal fuerte la que nos llega del mundo musulmán, decía el ministro de Interior belga Jean Jambon. Siempre se ha dicho que la gran mayoría de los musulmanes rechaza estos actos terroristas y ahora nos lo demuestran, pues ellos son quizá las primeras víctimas de lo que está ocurriendo. La marcha de los imanes contra el terrorismo visitará esta semana las ciudades francesas de Niza y Toulouse. El 14 de julio volverá a París coincidiendo con la fiesta nacional francesa. El Ku Klux Klan contra la retirada de la estatua del general Lee. Una cincuentena de miembros del grupo racista estadounidense se manifestó en la ciudad de Charlottesville, en Virginia. Un millar de contramanifestantes se concentraron en el parque de la ciudad para increpar a los miembros del grupo supremacista blanco. Los encapuchados protestan por la decisión del ayuntamiento de Charlottesville de retirar la estatua del general Robert Lee, jefe de los ejércitos de los estados confederados durante la guerra civil estadounidense. Se oyeron continuos gritos de vergüenza, vergüenza, racistas a casa, las vidas negras importan. La policía acabó usando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Una treintena de contramanifestantes fueron detenidos. Australia buscará firmar un tratado comercial con Gran Bretaña, pero esperará a que haya alcanzado los acuerdos de separación con la Unión Europea. Estamos trabajando muy rápido para lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, e idealmente, como lo discutí con Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, e incluso con la canciller Merkel y el presidente Macron, y otros líderes europeos. Nos gustaría avanzar con eso y tenerlo listo antes de que Gran Bretaña deje la Unión Europea. De visita en Londres el lunes, Turnbull también se dijo optimista sobre el futuro del Reino Unido tras el Brexit. Mientras sigamos como miembros de la Unión Europea, seguiremos presionando por estos acuerdos comerciales con otros países como Australia, como el Acuerdo de Japón, que alcanzó un acuerdo político hace unos días. Seguimos presionando a la Unión para continuar y lograr esos acuerdos también. May anunció además que el secretario de Comercio Internacional británico, Liam Fox, visitaría Australia en los próximos meses para impulsar el comercio bilateral. Lunes 10 de julio, aquí culminamos la tercera emisión de Noticiero Ciudadano. Gracias por su amable y fiel sintonía. Nos veremos el día de mañana con más información. Que tengan una excelente noche.